En continuación con su gira de campaña, Manuel Cota Cárdenas, candidato a diputado federal por el primer distrito, junto con el candidato a senador Homero Davis Castro, visitaron las comunidades de La Bocana y Punta Abriojos en el municipio de Mulegé. Durante estos encuentros, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y necesidades, así como manifestar su apoyo a las propuestas del Movimiento de Regeneración Nacional para el país y su gente. Pero más allá de hablar de política, hay que venir a recorrer el Estado, los municipios, las comunidades, para ver en qué condiciones estamos, para ver en qué estamos fallando. Porque si algo le ha aprendido Homero en esta gira, es que hay que ser autocríticos al movimiento para mejorar. Si no hacemos equipo con la comunidad, si no hacemos equipo con las cooperativas, si no hacemos equipo con todos los sectores productivos y sociales, pues de nada va a servir tener un senador y un diputado que van a regresar. Y ustedes nos ayudan, va a ser el Distrito Federal 01. Y la verdad es que hay que decirlo muy claro. Todos creemos que la mayor industria es el turismo de Los Cabos. Se equivoca. Es la agricultura, es la ganadería, es la pesca, es la minería, es el turismo, es el comercio que dan los cuatro municipios que forman el Distrito 01. Aquí está el motor productivo Baja California Sur. Y si no hay un norte productivo, si no hay un norte que tenga estabilidad, no hay un Baja California Sur estable. Por eso sí es relevante. Cota destacó la importancia de escuchar a la población y trabajar en equipo para abordar los retos y mejorar las condiciones de las comunidades. Además, enfatizó el compromiso de Morena con la continuidad de los programas sociales que han beneficiado a la población mexicana con proyectos específicos para el norte de Baja California Sur. Gracias. 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 Gracias.